La unidad de vigilancia de la región de salud reporta en la semana 39 solo 11 casos positivos de COVID. Así lo da a conocer el doctor Owen Baquedano, responsable de la unidad de vigilancia, que ha manifestado que estas cifras se mantienen a la baja. Buenos días, pues para esta semana la número 39 pues tenemos reportado 11 casos en el municipio, todo el departamento de Choluteca, perdón, 5 en el municipio de Choluteca, 5 en el municipio de Marcovia y 1 en el municipio de Yucuares. Pues solo son 11 casos, vemos que se mantiene siempre a la baja, esperemos que se mantenga así. Los rangos de edad pues esta semana de las personas variaron desde los 20 hasta los 70 años. La mayoría de pacientes son asintomáticos, entonces esperamos que eso se mantenga así a la baja porque estamos en la cifra más baja durante todo el año. El médico reflexionó afirmando que las campañas como el vacunatón han sido útiles para ir reduciendo los casos de COVID. Así es, recordemos que durante el vacunatón pues muchas personas se acercaron más que todo por lo que es la vacuna COVID, ya sea en población pediátrica y adulta, y se siguen vacunando en los centros de salud, siempre hay vacunas, entonces durante las próximas semanas siempre pueden acudir a cada centro de salud y al hospital, incluso aquí en la región, para que puedan seguirse vacunando aquellas personas que aún están pendientes de completar su esquema. Sin embargo, doctor, hay que recalcar que todavía estamos bajo la amenaza del COVID. Así es, siempre recordemos que el COVID es una enfermedad con la que ya estamos el día, que en cualquier momento puede presentarse una alteración genética y presentarse una nueva cepa, entonces siempre debemos mantener los cuidados personales. El Galeno recalcó que se continúan sin registro de pacientes hospitalizados o defunciones por COVID-19. Esta semana no han habido pacientes hospitalizados, ya hace fin de semana la sala de COVID del hospital está con cero pacientes. ¿Defunciones, lógicamente, no hay? Así es, como no han habido casos grados, pues no han habido defunciones, como mencioné. Estamos en un proceso donde estamos en los niveles más bajos de COVID-19. Ahora, estos 11 casos que usted me menciona, ¿de qué municipios son? Cinco son del municipio de Choluteca, cinco del municipio de Marcovia y uno del municipio de Yuzguare. Cabe destacar que de los 11 casos registrados de personas con COVID, cinco son del municipio de Choluteca, cinco del municipio de Marcovia y uno del municipio de Yuzguare, por lo que hay que seguir cuidándose del COVID, pues la mayoría de los infectados son asintomáticos. Informó Parámetro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Puscas Álvarez.